Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Nos encanta sentirnos cómodas y más que cómodas, bonitas, lindas. Vamos a conocer Miska, una marca de vestidos de baño y pijamas. Hola, mucho gusto, mi nombre es Ana María. Yo soy creadora junto con Daniela Sierra, a un emprendimiento que amamos con locura, que es una propuesta que tenemos hace ocho años, que está enfocada a todos ustedes, una marca personalizada, de mucho color, tiene mucha alegría, mucho entusiasmo, hecho por dos personas que nos amamos desde hace mucho tiempo y básicamente es destinada a ropa de playa. Empezamos para un mundial haciendo camionetas personalizadas y eso fue como una ola de eno que fue gustando y gustando y gustando. Yo particularmente soy amante a las fiestas, me encanta celebrar mis cumpleaños, entonces veía la necesidad de que nos pusiéramos cosas iguales. Entonces en un cumpleaños hicimos vestidos de baño, en otro cumpleaños hicimos pantalonetas y vestidos de baño y así fuimos generando cosas nuevas. Esto es un showroom, acá pueden encontrar muchas cosas lindas, pueden encontrar faldas, pueden encontrar paredos, pueden encontrar kimonos, gorras, termos, cantidad de estampados, tenemos más de 600 estampados disponibles para ustedes, pues que hay veces enloquecen con tanta variedad y muchas opciones para ustedes. La base de nuestra marca es que ustedes puedan personalizar absolutamente todas las ideas. Bueno, interesante eso de personalizar el verano, pues esa es ropa como para salir, para todas esas pool party, para todas las fiestas que hay, todo este tema tan interesante y sobre todo pues como darle ese sello personal a lo que se quiere llevar y a lo que se quiere tener en vacaciones, ¿cierto? Sería, nos encanta conocer talentos en nuestra ciudad, ahora vamos a conocer a Jay King, un productor de música. Hola, yo soy King Jay, yo estoy aquí en Medellín hace 7 años, he trabajado en todos los temas que tienen que ver con música, con eventos, con grabación de música, he sido en muchos campos de música con varios artistas, en eventos, he trabajado con Pitbull, con Jay Alvarez, Nengo Flo, DJ Guetta, David Guetta, con Steve Aoki, Pitbull, creo que ya te digo Pitbull, pero con varios artistas grandes y otros eventos más pequeños y privados. Y también trabajo con los artistas en el tema de videoclips y bueno, todo lo que tiene que ver con la música. Yo soy de India, nací en India y estudié biología en Cornell, no estoy haciendo nada que tiene que ver con biología. Yo soy muy relajado, yo soy serio a veces, yo no tomo, no fumo, nunca he fumado en mi vida, entonces yo soy súper enfocado, yo trabajo muy duro todos los días y bueno, eso es como un clave de éxito, es trabajar duro y ser persistente y con estrategias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!